Hostia, el luchillo está un poco en la mierda este ¿No hay más? Sí Arroba everyone, ¿no? Está este, pero también está un poco... No, está bien Voz Es que me hacía un voz ¡Hola! ¡Bien! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Ambao! ¡Ambao! ¡Escai y Cerdo! ¡Hola, mi niño! ¡Qué guapo! Vamos a coger macarrones, Ambao Se supone que están en tres minutos, ¿eh? Va a ser el viento más cuerpo de lo que he visto En tres minutos eso es mentira, es carga mínimo media hora Tres minutos macarrones, pone ¡Qué guapa la Paula! ¡Qué guapa la Paula! ¡La Paula! ¡Paula! Espérate, que voy a hacerse promoción en... Venga ¿Qué se hace aquí? Eh... Macarrones Macarrones Hoy macarrones, lo decido Mañana... Mañana hamburguesa ¡Qué gordos! ¿Quién ha hecho eso? Sobre todo yo, ¿sabes? Me reviento, eh Copiar Vale Esca, ¿y por qué tienes una navaja en el pantalón? ¿Acaso vas a hacerle algo a Paula? Eh... ¿Cómo? No, no, yo no tengo nada, eh Estoy limpio, estoy limpio No, no da igual No está la sartén Yo tengo esto Esto es mejor Bueno, está un poco suelta, eh Pero, espera ¿Tú sabes lo que ha hecho? Que ha venido alguien pidiendo dinero Y lo ha hecho tú, no, negro Fuera ¡Qué fuerte! Eso es mentira, ¿lo sabéis? Yo no soy así El racista es este, ¿sabes? ¡Hala, hala! ¡Qué racista! ¡Hala, hala! ¡Qué racista! ¡Pero cállate! Es que de verdad me hace bullying Lleva todo el día, tío Todo el día Sí, la verdad Mira fresco Ah, chicos, mirad, mirad Está fresco, eh ¡Fresco! ¡Gilipollas! ¡Qué mierda! Mirad lo que le he comprado Mirad qué bonito, chicos Ole, ole Por favor Girasoles Vale, directito con Sky Lo voy a hacer yo no los macarrones, ¿no? No, otra taza lo voy a hacer yo O sea, los otros En plan los dos Desde ahí se ve... Sí, a ver Eso ¡Otra taza! Esta es más bonita que la otra Chicos 100 bits y robo la taza Se nota que es de Madrid Aires de ladrona Atenia XDDDD Ya, yo no he pensado en robar nada, eh Yo sí, las dos tazas Tú, que no sé cómo se abre la sal A ver Déjame a mí Déjame A la música al vecino ¿Se escucha la música? Es que el vecino está poniendo unos temazos, tío Una barbaridad Sí Sí, pues tanta gente de Madrid ya queda conmigo Ja, 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 ja Te lo juro, me estoy rayando y bueno, que sí puedo hacerlo en plan Pues nos quedamos sin sal No, no, sí Esto sin sal no sale nada ¿Corto más cebolla? No, no Y a 365 Paula sigue abriendo la sal No, no sabemos cómo se abre A ver, trae La tía que sale en pantalla es la que cantó mil complejos pero estaba rapada Hoy se puso peluca Son 100 complejos, Jesús Ya, pero él tiene muchos más, es de Cádiz Oye, a mí Cádiz me encanta, este tío es gilipollas, es de Bilbao, ¿sabes? Está el agua aliviendo ya En Bilbao no sé si habrá mil complejos pero hay mil crímenes de odio diarios Ya salen ¿Cuántas tienes que salga? Ya no, salen burbujas Tienen que sal... ¿Cuántas las gafas? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dios, chicos! Mirad, mirad esto, mirad esto, no me digas que no es perfecto Me habéis comprado esto, con extra de carne Del gallo, ¿eh? Me dejo los dineros por vosotros, que lo sepáis ¿No? Tiene que estar esto mínimo nueve minutos más Pues si pone tres Pero viene de tres minutos Al máximo, al seis Eso se saca y se va a probar Pone tres minutos, ¿y quiere dejarlo más? ¿Van a ser los macarrones? Macarrones con tomate y ¿qué más? Macarrones con tomate y con carne, y con cebolla ¿Vale? Pon la tapa, si no Pon ya la carne, ¿eh? Vale Es esto Lo ponemos al seis A ver, en este de aquí abajo El dao es ahí Vale, listo Polilla nos quiere más que tú Ya, posiblemente Yo soy la verdadera primera aquí, chicos Este no vale nada Vale, yo me voy Voy a ponerme hoy Fuera Que tiene esta señora los canales Como quiere Ahí es donde el tatarabuelo de Escai mete a sus antepasados Sí En mi casa ahí los tengo, ¿eh? Tengo un microondas viejo que no funciona Y si lo abres hay cenizas ¿La estás usando? Hola, cerdo, soy Escu, no bailecito ¿Qué te ha pasado? Esto, que estaba con aceite y me llevo sin querer Me voy al baño ¿Qué tal? ¿Que no quema? Lo que sé La reacción ha sido de que te has quemado Se ha quemado, chicos A urgencias Nos tenemos que ir Directos, además Así, así igual hasta mejor, ¿no? Lo que pasa es que yo soy más alto Me esfuerzo la cabeza Pero bueno Madre mía Para el hospital nos vamos No, no ¿Qué va? ¿A cuánto has puesto esto? Al seis Me he bajado el fuego de todas formas No la pico, ¿no? Así mismo así Sí, la pico yo aquí ¿Vas a echar toda? No Toda no Echa la mitad ¿Qué haces de comer? Macarrones Somos simples Tío, pero esto Yo le picaría un poco, ¿eh? Porque aquí no se va a deshacer bien Que si se deshace Vale, pues encárgate tú de la carne Venga, vale Del directo Venga, como es el churriete con la carne Vale, Aude Vamos a sacar una a ver cómo está Luego un macarrón Con eso Saca una cuchara, si no Es que de verdad ¡Cállate! Vale, me gusta más carne A mí esto luego me sope falta ¿A ti cómo te gustan? A mí Crudos Espero que guardes algunos para los que están en el sótano ¿Cómo te gustan? Casi me atragando Espero que guardes algunos para los que están en el sótano No Para esos no Otro día sin comer ¡Ojo! 24 personas Igual la vida, ¿eh? Eres famoso Mira, ¿ves? Eso es porque han avisado por disco también Ah, claro, tiene el cierra fácil este Ah, ¿ves? Bueno, esta vez más o menos Esta es sucia Hola, hermana de Sky ¿Quién ha dicho eso? Daniel Harmon ¿Es tu hermana? No Pero se piensa que eres mi hermana Ah Somos besties Una pregunta, chicos ¿Coméis los macarrones con tenedor o con cuchara? Por favor, calla ¿Comes macarrones con cuchara? Sí No me lo puedo creer Bueno, chicos, me voy La dejo ahí a sola, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién mierda come macarrones con cuchara? Gigi, tía No, no, es que Gigi tiene razón Con cuchara? Tremendo Es la única, es la única cosa que comen con cuchara Vaya pedazo de esquizofrénica Pero con cuchara se cogen más macarrones Es la esquizofrénica Ya verás ¿Sabes? Te voy a ir, taca Pues te habrás salado Ahí, prueba, ya, 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 ya Ya he echado más Nada, esto hay que echar más tomate No, no sé, el kiosk Bueno, no le voy a ir Pues luego vamos ¿Vosotros también os apuntáis cosas en la mano En vez de en el móvil? Por si no sé A ver, echa un poquito de agua aquí en el bote Un poquitín solo, ¿eh? Esca y yo y te hago eso Ya, ya, ya Y mezcla con la tapa puesta Es que hay guapo ¿No te has hecho eso? No A meterle ahí un meneo Como una maraca No, más fuerte, más fuerte Sí, sí, dale, dale, dale Sale disparada la tapa Uy, la tapa Ya, échalo aquí todo Ahí está, listo Qué chula, ¿no? Qué guapo Así salen macarrones A ver si aprendéis Ay, como que más, joder Oye, acá Eso está, apaga Es este Y eso también está, yo creo, ¿eh? No, no ¿Cómo que no? No Sí está, sí Lo va a hacer demasiado Ah Achar todo el tomate y eso va a ser mejor Luego limpio la fuente y ya está ¿No? Ay, yo me trigo Vale ¿Cómo te lo he rompido antes? Pues va a ser directo super express, ¿eh? Porque ahora comiendo vamos a ver una peli Eso, aquí Así Vuelcalo Vamos a enseñaros, mira ¿Qué peli vais a ver? ¿Qué peli vais a ver? No me he quemado de milagro, chaval Qué barbaridad Vale Yo como poco así Pero como le haces eso a los macarrones Pues así he aprendido yo Gracias, chicos ¿Esto lo he hecho aquí? Sí Y ahora me he hecho Eso se hace así de toda la vida, Sergio Ey, que ahora hago más pronto, ¿eh? Ah, bueno, bueno A las 11 y cuarto Sky es un viejo mañoso Ya está, ¿no? Sí, ya está Mira qué pinta, espérate Que no sé qué ha llegado ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Nada mal ¿Habéis visto? Pero deberíamos haber hecho todos, yo creo Guárdame un tupper Eso va para YouTube, ¿eh? Mirad qué ojeras tengo Hasta en Cuenca Bueno, chicos Qué buena streamer soy Que bonis ojitos Venga, vamos a hacer un Un mini house Invitanos a todos y montamos una fiesta En serio, chicos Os juro ¿Pensáis que soy Cayetana? Por favor Yo me he hecho un momento torcido Así, ¿no? Sí Vale Sí, joder, tío Que os juro que es lo peor que me pudiese decir en la vida ¿Y yo vestido así? Sí Chicos Y me había dormido de culo Yo quiero un plato hondo Vale Sobre el llamo igual me... Plato hondo y cuchara Yo ya me voy Que lo ha hecho el Samu Kappa No sé guinar el ojo No sé guinar el ojo Pero si tú no sabes silbar ¿Tú sabes silbar? Sí Y con braques no cuesta más Pero espera Es tonto, tío Tonto, tío Es ira más fuerte Doy más fuerte Pero me estoy reservando Ya somos dos Yo tampoco sé guiñar un ojo XD ¿Quién no sabes guiñar un ojo? Yo sí Mira, chicos, muy fácil Coges un ojo ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¡Uy! ¡Uy va! ¿Estás bien? No puedo más, chicos Yo soy de España ¿Me puedas ir de España? ¡Qué daño me he hecho, tío! Tengo tiritas, ¿eh? Tengo tiritas, ¿eh? Jajaja 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 Supongo que mal Bueno, yo pruebo el viernes, ¿vale? Y si no funciona el viernes, pues nos vemos el martes Lo he acordado Martes a las 6 como siempre Un besito Y el miércoles, si os acordáis, que es el Sky Quiz con Yasmín Que va a llegar hasta la pregunta 15 El siguiente Sky Quiz es conmigo, ¿vale? Que va a llegar hasta la pregunta 5 Tengo un cuchillo aquí atrás Nos vemos Gracias por estar Que aproveche para la gente de España Y para la gente de Latinoamérica Gracias por madrugar Gracias, guarros Putos ¡Gelipollas! 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 ¡Gelipollas!